Este vídeo está dedicado a temas de electricidad y en concreto a darle una utilidad más al cable de test con bombilla que ya os he mostrado en vídeos anteriores, el mismo que utilizamos para comprobar los condensadores dependiendo del nivel de iluminación que dé la bombilla vamos a darle otro uso, aparte de los muchos que tiene, con los condensadores, comprobador de continuidad comprobador de termostatos, pues ya digo, uno más que va a ser el de comprobación de cebadores de tubos fluorescentes vamos a dar un repaso a lo que es el cable de test con bombilla que sencillamente el esquema os lo voy a poner abajo de otros vídeos que he dedicado pero no tiene secreto alguno, el cable se consta nada más de una clavija de red de entrada lo tenéis aquí, el propio cable, en el extremo hemos colocado una bombilla, un portalámparas en este caso y a uno de los cables se le hace una toma intermedia del que sacaremos, en mi caso, se pueden sacar conectores Faston yo lo que he sacado son conectores de tipo cocodrilo, o sea, pinzas de cocodrilo veis que en este caso el cable tiene a su vez una perilla, también añadida, que no parece el esquema pero bueno, la perilla solamente es para comprobar la bombilla, para hacer un puenteo de este punto y la perilla la conectaríamos aquí, en la parte central pero ya digo, opcionalmente no es necesario que la coloquéis con el cable de test, para comprobar los cebadores, tenéis que utilizar bombillas de unos 42 vatios a 60 vatios aproximadamente halógenas o incandescentes como serían tipo halógeno o, bueno, esta otra es de 42 vatios halógena, la que os hemos mostrado antes es de 18 la halógena de 42, o la bombilla antigua incandescente esta es de 70 podéis utilizar hasta 60, 70 vatios la típica bombilla, o ya en desuso, bombillas de filamento incandescente de trosteno ya digo, opcionalmente se pueden utilizar las bombillas de 18 pero bueno, no serviría para los cebadores más pequeños los de hasta unos 18 o 20 vatios pero bueno, en lo general, mejor que utilicéis la bombilla de 42 y la que no nos sirve son las bombillas LED para esta prueba, la bombilla LED en las diferentes versiones que pueda tener la misma en este caso es de tipo conexión para 220 con adaptador ya digo, estas bombillas LED no nos sirven para realizar esta prueba el tipo de bombilla que tenéis que utilizar tiene que ser lo más adecuada a la potencia del cebador por ejemplo, si vamos a utilizar cebadores o probar hasta 18 vatios 22 vatios lo suyo es utilizar una bombilla de 18 si el cebador es hasta 65, 80 vatios pues la bombilla de 42 pero ya digo, no es totalmente crítico pero mejor utilizar la potencia más adecuada y lo que ya he comentado, que la LED no sirve vamos a ver como realizaríamos las pruebas pues como en mi caso tengo el cable con partes activas partes que pueden estar bueno, que van a estar a potencial eléctrico y están desnudas lo que voy a hacer es colocarme un guante para poder manipular con seguridad las mismas la otra opción sería pues apagar la releta cosa que esta no se puede apagar ya que está variada o desconectar el cable pero no voy a andar desconectando para no perder tanto tiempo con el vídeo pues nada conectaremos la bombilla de 42 testearemos la bombilla que tanto se puede hacer con la perilla que os he comentado como con las pinzas de cocodrilo y vamos a ver un cebador en buen estado por ejemplo uno hasta 36 vatios un cebador en buen estado lo vais a ver que la parte interior flasea nada más conectarlo se enciende mejor dicho la parte interior se enciende nada más conectarlo y la bombilla flasea con bastante rapidez como sería este vamos a ver otro lo mismo vamos a ver que la parte interior automáticamente se enciende y la bombilla pasa a flasear en apenas un segundo segundo y medio no tarda más y ya vamos a ver el último el de 18 vatios que con este la bombilla queda prácticamente siempre encendida llega a flasear pero bueno el flaseo es muy tenue ya que el cebador es mucho más pequeño que la bombilla que estamos conectando por lo tanto podemos llegar a comprobar los cebadores de menos potencia con una bombilla de 42 vatios pero bueno lo suyo sería utilizar la de 18 el flaseo hubiera sido ligeramente mayor vamos a ver cebadores utilizados uno averiado y dos descartados ya por viejos que el flaseo es mucho más lento con un cebador utilizado lo suyo es que cuando cambiamos el tubo florecente cambiemos también los cebadores la opción de cambiar solamente el tubo sin los cebadores realmente lo que estamos haciendo es acortar la vida del tubo florecente el mismo va a flasear mucho más por lo tanto nos va a durar mucho menos cuando lo caro del cambio es el tubo florecente el cebador el coste es muy inferior ya digo lo suyo es cambiar los dos en el hipotético de que no tuviéramos tubo florecente una opción es como ya os he mostrado en un vídeo hace bastante tiempo cambiar solamente el cebador pero es una opción para salir del paso realmente para alargar un poco más la vida del tubo pero en cuestión de unos meses vamos a tener que cambiar los dos vamos a ver estos que ya están desechados porque se han cambiado los tubos y veremos que los mismos según le conectamos la alimentación se enciende la parte central se enciende el interruptor que lleva internamente pero el mismo tarda en flasear mucho más que un cebador en buen estado tal como vemos enciende pero ligeramente tarda unos segundos más y el flaseo es algo inferior ligeramente inferior a simple vista comparado uno con el otro la diferencia no es notable la única diferencia que podemos notar un poco más es que el comienzo de flaseo es más lento así podemos distinguir un cebador gastado de uno nuevo en buen estado vamos a ver otro y veremos que hace exactamente lo mismo tarda en flasear enciende la parte interior pero tarda apenas dos segundos en empezar a flasear y lo mismo el flaseo es más lento compararemos con uno de los anteriores y veremos que estos encienden al momento y el flaseo ya digo es más rápido y empieza pues aproximadamente al segundo el otro tarda unos dos segundos tres aproximadamente no es una comprobación perfecta que nos dé una fiabilidad 100% pero bueno es una prueba que podemos realizar y podemos descartar si los cebadores están usados están en mal estado estos inicialmente se podrían seguir utilizando una temporada ya que llegan a flasear pero bueno ya lo suyo es cambiarlos y ahora vamos a ver uno que está completamente averiado el mismo conectamos tal como veis el interior no realiza ningún tipo de flaseo y la bombilla queda permanentemente encendida por lo tanto este sí que cebador completamente averiado descartado estos se podrían seguir utilizando una temporada aunque lo suyo es no usarlos ya que acortarán la vida del florecente y estos tal como habéis visto están en perfecto estado pues nada espero que esta pequeña comprobación os pueda ser de ayuda es una utilidad más que podemos sacarle al cable de test con bombilla lo dicho que sirva de utilidad un saludo y que sigas visitando los vídeos repara tú mismo y que sigas visitando la vida del florecente